Y con esto nos vamos a ir a otro momento musical mega orgasmatrónico con nuestros buenos amigos de Tarzán Congo Y esto se llama Bésame Para Anabel de parte del Tiki Para toda la raza de Karta que nos está viendo, un saludote Chido ¡Bum, bum! ¡Explota el amor! ¡Bum, bum! ¡Buscando el amor! ¡Bum, bum! ¿Qué buscas hermano? ¡Bum, bum! ¡Buscando el amor! ¡Bum, bum! ¡Más cerca que cerca! ¡Bum, bum! Tiempo que cura malos sentimientos, presencia que abrazo, sigo viviendo Mi vida he dejado en tiempo anhelado, sueño atrapado en tiempo pasado La historia ha cambiado y te vi caminando Y me encuentro ahí Y me encuentro ahí Más cerca que me ha dejado en tiempo pasado, estoy ya regresado, estoy examinado, parezco agotado, mi vida ha cambiado y estoy preparado y en ningún momento te deja rehuir Tu mundo llenado con sangre me aliento, algunas promesas que se llevo el viento, estás tan perfecta, pareces reír, lo único que quiero es besarte a morir Bésame amor No me dejes morir así Bésame amor No me dejes morir aquí ¿Qué buscas, hermano? ¡Bum! Buscando el amor Bésame amor No me dejes morir así Bésame amor No me dejes morir aquí El mundo llenado con sangre me aliento Algunas tomesas que se llevo el viento Estás tan perfecta, pareces reír Lo único que quiero es besarte a morir Mandando pasados hoy han regresado Estás a mi lado, parezco agotado Mi vida ha cambiado y estoy preparado Y en ningún momento te dejaré huir Bésame, bésame, bésame Bésame amor No, 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 no No me dejes morir así Bésame, bésame, bésame Bésame amor No, 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 no No me dejes morir aquí Más cerca que cerca estás en mi corazón Lo vives en mi corazón Lo vives en mi corazón Cuando estás tú y no falta nadie Tu presencia lo invita todo Todo lo abarca Más cerca que cerca estás, amor El amor completo vive en mi corazón Y mires tú en mi corazón Más cerca que cerca Aquí Aquí Es su casa Por segunda ocasión estar en este canal El video, ¿qué cosa? Y este, bien chido Ya pronto va a estar el video Lo van a venir a estrenar ¿O qué cosa? Y pues es un gran espacio, ¿no? Para que la gente escuche Lo que es ahorita el rock El rock de México Aquí estamos más que a la orden También van a salir Las direcciones de estos buenos camaradas Para que se puedan poner en contacto Con ellos en lo particular Y bueno, pues algún mensaje Para la banda Reforzando la invitación también Al toquín Bueno, que asistan a las tocadas Para que el movimiento continúe, ¿no? No sea una moda pasajera Y pues un saludo rápidamente A todas nuestras fans, ¿no? Que tenemos que... Mándenles un beso siquiera No como así un saludo en frío No, pues... Pero todos ¿Qué? ¿A ustedes no les gusta Besar a las mujeres o qué? Un beso Creo que les da oso Bueno, está bien No se les olvide Que el próximo 5 de febrero 14 horas Arena López Mateos Tarzán Congo Acompañado de víctimas Secta Cor Tremenda Corte Y etcétera Muchas buenas bandas más Muchas gracias camaradas Gracias a ustedes Que les vaya muy bien Que las estrellas sean su destino Y bueno, pues nosotros Nos respiramos con esto Que es lo nuevo de Lenny Karavitz Que viene a México también Por cierto Vámonos, gracias Nos vemos mañana ¡Gracias!